Zoo 21 es una propuesta para reconvertir los zoos a la sensibilidad y conocimiento científico del siglo XXI. Un zoo más autóctono, donde podamos dar cobijo y asistencia a los animales heridos, incautados o rescatados. Queremos que se convierta en un centro de recuperación y educación acerca de la fauna autóctona. Planteamos llenar la reproducción de los animales exóticos en el zoo y enviar a santuarios y reservas a todos los que podamos. Un zoo más ciudadano, en el que las decisiones sean tomadas por un comité compuesto por especialistas, provenientes de la sociedad civil, una institución de la ciudad para la ciudad y en pro de los animales. Un zoo más divertido, dotado de tecnologías virtuales fascinantes para poder conocer a los animales tal y como son, comportándose de manera natural en sus hábitats. Un zoo más científico, cuyos planes de conservación se elaboren en los hábitats naturales de los animales, consiguiendo todas las imágenes e información para los espacios virtuales. Un zoo más educativo. Los expertos en el ámbito de la prevención de la violencia aseguran que una educación basada en la empatía hacia los animales puede reducir la violencia interpersonal y el bullying escolar, aumentando la cultura de la paz. Educar en la especie, pero también en el individuo. Hablar de los elefantes, pero también del elefante, como un ser con vida emocional, capaz de sentir, sufrir y disfrutar. Un zoo 21, porque llegó el momento.